¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a el primer sneak peek de la season, de la nueva season que va a salir en, bueno, aproximadamente un mes. Y bueno, como ya sabéis, tengo acceso anticipado a esta, bueno, a esta nueva season, así que vamos a probarla. Voy a explicaros todo lo que trae, todo lo nuevo, y mañana seguramente os traiga toda la información que va a salir a lo largo del próximo año, no solo con esta season. Bueno, como estáis viendo, estoy enfermo, estoy bastante enfermito, tengo un catarrot del averno mientras estoy grabando esto, así que agradecería si me dais apoyo, que me está costando hacer esto la vida, porque no tengo ni voz, ni nariz, ni nada. Pero bueno, lo voy a hacer lo mejor que pueda, y también perdonadme porque mis vecinos iban de obras 4 años, y de vez en cuando a lo mejor si hay algún ruido de fondo, pero es que no puedo hacer más. Estoy intentando buscar el hueco para grabar cuando no estén dándole al taladro, pero no hay forma. Bueno, vamos directamente con la season. Bueno, primerísimo de todo, vamos a poner la música, vale, vamos a ponerle música porque yo la tengo quitada, y así la oís, ok, la música nueva que tendremos. Y estáis viendo 3 personas en lo que va a ser el menú principal, no es que haya 3 agentes, calmad las tetitas, porque esto lo único que... Bueno, la verdad es que no se mueve porque salen 3 personas, porque esto no nos lo han contado en la presentación previa, pero que sepáis que simplemente hay un nuevo agente. El resto deben de ser skins, vale. Bueno, lo que podéis ver, así a grosso modo, que de hecho voy a quitar mi cara un momento para que lo veáis, vale, es el nuevo menú. La verdad es que muy bonito, muy chulo, a mí me gusta mucho más que actualmente, me parece que es perfecto, o sea, está genial. Lo único que yo cambiaría es esto, que me da la sensación de que no pega, como que este fondo no debería ser, ¿no? Pero bueno, igual lo cambian de aquí a unos días, ¿vale? Así que, bueno, lo tenemos, nuevo fondo, que además, mira, hace el juego con mi 2.0, o sea, es perfecto. Nueva gente, por supuesto, a Zami, que ahora hablaremos de ella. Y bueno, ya sabéis que tienda y todo ese tipo de cosas están quitadas, pero no os preocupéis en el tercero, pero no os preocupéis porque yo os voy a enseñar todo, 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 todo en este vídeo. Vamos a empezar primero por los menús, que esto la verdad es que no me lo han explicado, así que vamos a reaccionar todos juntos. Tenemos el menú de juego, donde tendremos no igualado, rápido, recién llegado, igualado, zona de pruebas, que esto no sé, ah, esto ya sé lo que es, no, la zona de pruebas es solo para el tercero, esto no estará, ¿vale? De cara al lanzamiento final. Y luego tenemos combate a muerte, que ya por fin lo tenemos dentro. Combate a muerte, que como podéis ver, sigue igual que estaba anteriormente, lo único que no sé si dan puntos al acabar la partida, veis que la animación está mucho mejor hecha, mola un montón el menú, las cosas como son. Así que bueno, combate a muerte, que ya está en marcha, y ya os digo que yo no sé si dan recompensas al acabar la partida de combate a muerte, pero bueno, lo sabremos dentro de poco. Bueno, continuamos por aquí con el menú, como veis, los personajes que se ven al fondo son Ivana, Ash y la nueva, ¿vale? Que deben de ser skins, ya os digo, que no podemos ver como tal, porque de cara, bueno, de cara a los test server, ya sabéis que todo el tema de skins y todo eso no está implementado todavía. Vamos a echarle un ojo de todas formas, pero ya os digo yo que no está, ¿veis? Así que no, no tendremos ni nuevo elite ni nada, simplemente no están las skins, ¿vale? Así que no os asustéis. Luego también tenemos aquí lo del Discovery Quick Match, que esto es pues lo de siempre, ¿no? Como hay duelo por equipos, pues rápidamente han puesto que el evento, no por así decirlo, es duelo por equipos, porque es la novedad. No sé si me explico correctamente. Y será el Battle Pass, como estáis viendo aquí. Esto también será el Battle Pass, ya no saldrá todo el medio, sino que saldrá aquí a la izquierda todo apelmazadito. La verdad es que muy bien. Como extra, chicos, tenemos nuevo mapa. Por fin, nuevo mapa después de, creo que, tres años, ¿no? Sin introducir un nuevo mapa, nada más que reworks. Por fin, por fin tenemos este nuevo mapa, que a simple vista parece, bueno, lo estaréis pensando muchos, decís, oye, parece Universidad Barlet, pero no es Universidad Barlet, no es un rework, es un mapa completamente nuevo. Vamos a verlo, vamos a reaccionar a él. Y, bueno, me he puesto la bandana y ya cambió un poco la mesa, porque tenía el vídeo grabado, pero he decidido cortarlo a partir de ahí, porque me han pasado más información y he querido modificarlo, ¿vale? Así que, bueno, vamos a verlo. No sé por qué no tiene sonido, pero bueno, se va a llamar Esmeralde Plain, ¿ok? Como veis, es como una especie de castillo. Tiene aquí unas cuadras, ¿no? Para caballos, que imagino que serán puntos de respawn, porque están en la calle, obviamente. Obviamente, ahí lo tenemos, la verdad es que es muy bonito, el mapa mola un montón, estéticamente a mí me llama muchísimo la atención. Bueno, aquí si os fijáis, esto se ve que son texturas que están aún sin definir, ¿vale? No es que vaya a ser así el camión, ¿vale? Entonces, a ver, es un mapa, os digo, es un mapa que no va a salir de lanzamiento, ¿ok? Eso como dato, saldrá más adelante. Dijeron que aproximadamente al mes, más o menos, de que esté la season en marcha. Y no sé si saldrá directamente en Rankeds o cómo estará, eso ya lo verán. Pero creo que la idea es que eso sea un mapa que va a entrar en Rankeds, no va a ser un mapa casual. Pero bueno, de momento no se sabe. Y lo he dicho, aún está un poco medio en proceso, ¿vale? Tienen que acabar algunas texturas. Bueno, esto parece que va a ser una de las entradas, ¿no? Esa puerta ahí al fondo tiene pinta que va a estar barricada y que esto va a ser una zona exterior, como puede ser el garaje de Villa. Vuestra sensación me da. Entonces, esta será una de las entradas al edificio. Bueno, esto es el tejado que podemos ver una trampilla que ya os digo que se parece mucho a Barlet en muchos aspectos. Pero bueno, una claraboya gigante que imagino que por aquí podrás piquear de alguna forma al lobby principal. Y toda esta zona que, bueno, por aquí parece que podrá haber una dronera y poco más, la verdad. Bueno, ya os digo, está en construcción. Igual aquí de pronto va a añadir alguna cosita. Claramente por aquí se va a poder bajar en Rappel, lo cual parece un poco locura porque da un lobby enorme. Es que me recuerda un poco a Barlet mezclado con Torre, el mapa, no sé. Es curioso, pero me gusta mucho el diseño así moderno. Es como una casa retro, pero a la vez moderna. Es muy curioso, muy curioso el diseño. Ahí veis una ventana arriba, una puerta abajo, paredes que se van a romper. Toda esta zona del comedor. Que bueno, que se ve muy clean. Como veis no hay cosas encima de las mesas, ni cosas raras. Entonces hay coberturas, pero nada que sea extraño. Simplemente coberturas sólidas, como pues esas sillas o mesas. Y bueno, una pared que se va a poder romper. Parece que el fondo va a ser bastante seguro. Me recuerda un poco a Freezer en el mapa de consulado. Pared rompible a la derecha. Esto que será la zona de Bar. Que me recuerda también un poco al de Chalet. Me recuerda, el mapa tiene como ciertas habitaciones que se parecen a otros puntos. Tiene una hatch, ahí como estáis viendo. Que yo creo que va a ser bastante importante para atacar ese punto. Porque es una sala pequeña y la hatch está prácticamente en todo el medio. Por aquí tenemos otra hatch. Que como veis la han tapado con... Bueno, con esto para que te puedas cubrir. Toda la zona de caza, de trofeos. Está guay porque parece que las salas... Yo ya les estoy poniendo nombre a las salas. Y aún no he jugado el mapa. Este mapa yo sí que no lo he probado. Porque no está aún disponible. Mira este pasillo, que chulo. Aquí vas a poder cubrirte un montón. Hay un arpa y tal. Hay cosas muy características en las salas para dar los calls. Para dar los nombres. Y la verdad es que esto está muy guay. Pasamos ahora. Ahora sí. Con Azami. Que tenéis muchas ganas de verla, lo sé. Azami, aquí la tenemos. Un personaje japonés. Con un kunai, como estáis viendo. Que le da vueltas. La verdad es que es un poco flipada. Yo no sé. Porque no hay muchos más agentes que hagan tantas movidas. Cuando le seleccionas. Si tú coges a Ace, por ejemplo. Si carga. Que está ahí el juego intentándolo. Ahí. No hace ninguna tontería. Es Azami la única que hace chorraditas. Y eso está guay. Eso está guay. ¿Vale? Es defensora. Porque bueno. Si meten chorraditas cuando los piqueas. Pues queda mucho más elegante. La verdad es que el aspecto es increíble. Fijaros la cabeza. Está preciosa. Con ese animal. No sé cómo se llama este animal. Que tiene en la mascarilla. Hermano. Un Faisan puede ser. Bueno. No lo sé. Ay que estoy malito chicos. Pero bueno. Está súper guay. Se trata de. Bueno. El equipo de operaciones. En el que está. Es simplemente una guardia privada. De gente VIP. Así que. Bueno. Ahí. Bueno. Esto está claramente bugeado. Que lo tendrán que arreglar. Ya sabéis que esto. Está un poco a medias. Y bueno. Y esta sería la tarjeta de la gente. El retrato. Que la verdad es que está bastante guay. Le podemos poner colores. Ya sabéis. Pero ya os digo. Muy muy chula. Azami. Tiene muy buena pinta. Y lo más importante. Equipamiento. Y habilidad. La habilidad. Barrera de Kiva. Dispositiva roja. Hizo. Que se adhiera a las superficies. Y libera un gas. Que se solidifica. Para crear una barrera. Antibalas. Lo llevaba pidiendo a la comunidad. Siglos. Y por fin. Está dentro. Un personaje. Que parchea. Agujeros. Que ya han. Abierto. La verdad es que está bastante guay. Ahora lo veréis. Ya os digo. Que está muy muy chulo la gente. Y bueno. Va a ser un velocidad 2. Salud 2. Para no. Variar mucho. Y vamos a tener. El arma de Kapkan. Junto con la escopeta de Alibi. La deagle. Alambre. Y piñitas de impacto. Pero además. Ojo. Porque esto no solo. No solo trae estas armas. Sino que además. Fijaros. En las mirillas. Que trae el personaje. Que son. Todas. Las mirillas. Que hay cortas. Vale. Esto es un cambio. Que han metido ahora. Que de hecho voy a mirar una cosa. Que no he mirado todavía. Que quiero mirar. Y es que todas. Todas. Todas las armas. Van a tener las mirillas cortas. Por defecto. Vale. En todas las armas. Las largas ya no. Pero las cortas. Las van a tener. Todas las armas. Como podéis ver. Puedo jugar con cualquier punto rojo. Tanto el ruso. Como el clásico. Como el moderno. Holográfica normal. La de Frost. La holográfica C. Podemos jugar con la de. Los rusos. Las rifles. Podemos jugar inclusive. Con la mirilla de. Bueno. De la Kali. Y demás. Lo cual. Es bastante interesante. Ya os digo. Que esto lo iremos probando. Y luego miras largas. Pues obviamente. Ahí si que no tendremos todas. Cada arma tendrá la suya. Pero simplemente que sepáis esto. Esto. Además. Yo no sé si se aplica. Que es lo que yo quiero ver. Ahora. Con vosotros. No sé si se aplica a armas. Como por ejemplo. La secundaria de Kali. Y la respuesta es que sí. Esto es una alegría. Porque yo estaba hasta los huevos. O sea. Esta mirilla en Kali. O sea. Que ahora en Kali. Vamos a poder llevar. Por ejemplo. Uy. Perdóname. Un puntito rojo. Esto está muy. Muy guay. Muy chulo. Y ya os digo. Que esto es una cosa. Yo creo que más que necesaria. Dentro del juego. Obviamente con el sniper de Kali. ¿No? Pero. Pero ya os digo. Que con todas las armas. Vamos a poder poner. Mirillas. Especiales. Lo mismo por ejemplo. Con la SMG de Doca. ¿Vale? La SMG de Doca. Pues también trae. Todo tipo de mirillas. Lo cual pues. Bueno. Es. Está guay. Para la gente que le guste más. Una mirilla u otra. Pues que sepáis. Que las tenéis todas. ¿Vale? Volviendo con Azami. Y su equipamiento. Ya lo habéis visto. Vamos a ver un poquito. Su habilidad. In game. Sí. Vamos a ver su habilidad. In game. Ahora os enseño más cosas. Es que hay muchas. Muchas cositas que enseñar. La verdad es que la season. Viene bastante cargada. De cositas. Bueno. Vamos allá. Porque. Tengo este gameplay. De. Bueno. Exclusivo de Rainbow. Y como estáis viendo. Este es el nuevo agente. Que se dedica a parchear. Agujeros. O zonas. Que no tienen por qué estar agujereadas. Como estáis viendo ahí. Las escaleras amarillas. Bueno. Dispone de un kunai. Bueno. De uno no. De varios. Creo que en total. Unos seis. Recargables. En plan como lesión. Con los cuales. Pues como podéis ver. Puede tapar agujeros en el techo. Agujeros en paredes. Puede simplemente poner. Una especie de refuerzo. El cual pues ayudará. A que no te puedan matar. ¿Vale? Azami. Bueno. Lo dicho. Que en el vídeo lo están explicando. Viene con nuevo mapa. Es una operadora japonesa. Y la verdad es que. Va a venir muy fuerte. Viene equipada con el arma de Capkan. Las mirillas obviamente ya dan igual. Porque ya sabéis que ahora vienen todas. Y bueno. Viene con la deagle. Y la escopeta de Alibi. O de maestro. O sea. Que viene bastante. Bastante equipada. Por ahí estáis viendo también. El reward de Goyo. Que se ha visto de fondo. Que luego hablaremos de él. Pero bueno. De momento vamos a hablar a Azami. Que como veis. Pinta muy. Muy bien. Ahí tenéis todo lo que incluye. Viene con alambre de espino. Piñas de impacto. Va a ser un 2-2. Velocidad 2. Blindaje 2. Y lo dicho. El armamento que os he mencionado. Bueno. Aquí vais a ver más en profundidad. Su habilidad. Que ya veis que es. Lo he dicho. La barrera. Anti-balas. Es decir. Que la barrera no se puede destruir. Disparándola. Sería como un castle en ese aspecto. Ya sabéis que un castle tampoco se puede romper disparando. Pues en el caso de la barricada de Azami. Igual. Lo único que sí que tiene una forma de destruirse. Que es o bien con explosivos. Martillazos. Bueno. Se rompe igual que un castle. Vaya. Lo único que solo dura 3 hits. Vale. Ya sabéis que un castle dura 9 actualmente. Azami dura 3. Entonces puede ponerlos a distancia. Tiene. Creo que ya os digo. Una capacidad de 6 de momento. Es posible que esto cambie. De cara al lanzamiento del personaje. Porque 6 la verdad. Me parece muchísimo. Y bueno. Lo bueno es que es eso. Que es anti-balas. Aquí por ejemplo. Se le está dando ese uso con la mira. Que es poner una mira sin reforzar. Y debajo. Pues una Azami. Para que no te puedan disparar a las piernas. Lo cual bueno. Pues está guay. Aquí también estáis viendo que. Bueno. Con la nueva mirilla. Bueno. Nueva mirilla. Con esa mirilla. Que la se puede poner en todas las armas. Se genera en ese pixel. Aquí para tapar juego vertical. Lo cual está bien. Porque te fuerza a los que están jugando en vertical. Pues intentar acuchillar eso. Que no sé si se llegará acuchillando. Imagino que sí. Que se podrá golpear. Pero bueno. Ya les haces perder algo de tiempo. Entonces bueno. Azami. Ya se os estarán ocurriendo mil sitios donde usarla. En mil sitios donde colocarla. Ahí veis. Que es como una especie de tela a la araña. Está bastante guay como lo aplica. Y ya os digo que tiene muchísima utilidad. Tanto para generarse píxeles. Como para bloquear en los últimos minutos de juego. O como para bloquear los briches. En algunos momentos un poco. Pues peliagudos. Digamos. Por así de esfuerzas. A entrar. Pues con cuerpo a cuerpo. O a gastar explosivos. A mí por ejemplo. Se me ocurre usarla. Pues colocando un escudo. Displegable. Y detrás el este. Para. Pues evitar que no puedan acercarse. A cuchillarlo. Bueno. Es que se pueden hacer muchas cosas con ella. Y eso la verdad que. Que tiene muy buena. Muy buena. Muy buena. Yo creo que va a ser uno de los personajes que más use. Ya sabéis que Zorn también me gustó mucho. Cuando salió. Y no he parado de usarla desde entonces. Y Azami. Me da la sensación de que va por el mismo camino. Estoy bastante contento con esta gente. Y lo dicho. Sobre todo me va a gustar. Porque seguro que se pueden hacer un montón de spots. Y de ángulos con ella. Así que vamos a tener contenido en el canal. Todo el que queráis. Y más. Va a estar brutal. Bueno. Creo que el gameplay lo explica todo bastante bien. Había grabado yo mi propio gameplay. Pero he decidido poner este. Porque yo creo que se ve todo más claro. Además hay rivales. Y se la ve en acción. Porque yo al final lo he grabado solo. Y me parece un poco más cutrillo. Así que bueno. De momento. Yo creo que con este gameplay. Habéis visto bastante. Y bueno. También vamos a hablar ahora del rework de Goyo. Que más de lo mismo. Lo había grabado yo. Pero creo que va a estar mejor. El que me ha pasado Ubisoft. Que ya. Que ya estará pregrabado. Por así decirlo. Y bueno. Como veis. Ahí está. Mira. Aquí se está viendo desde una posición de atacante. Como había puesto ese bloqueo. Y no podía disparar. Y bueno. Aquí nos explican eso. Como se rompen en los counters. Ahí está. La explosión. Que directamente lo rompe. El melee. ¿No? El cuerpo a cuerpo. Ahí está. Una, dos. Y tres. Como veis. Se resquebraja. Por así decirlo. Y al tercer golpe. Pues acaba cediendo. Y se cae entero. Sin dejar ningún tipo de resto. Con Zofía también se rompe. Obviamente. ¿No? Ash. Zofía. Granadas. Con flores. También. Pero bueno. Al final es con todo lo explosivo. No me dicen nada de Sledge. Pero obviamente como yo creo que es al final. Por así decirlo. Actúa como un castle. Yo creo que es igual. Igual que rompes un castle. Pues puede romper a Zofía. Molaría que por ejemplo Glass pudiese perforarlo. Para darle un poquito de buff a Glass. Ya que Glass está un poco en la mierda. Entonces al meter la Season. Podrían eso. Hacer que Glass cogiese un poquito más de fuerza. Haciendo que pudiese generar agujeros. A través de. De esta. A Zami. Pero bueno. De momento. No parece que esté pensado. Por cierto. Si os está ocurriendo ponerlo en escalones. De escaleras. Que sepáis que no funciona. ¿Vale? Solo funciona en superficies. Por así decirlo. Más sólidas. Más rígidas. Así que en un huequito de una escalera. No os va a funcionar. Por si estáis pensando. Pongo uno de estos en cada escalón. Y hasta que avancen. Pues igual tienen que romperse. No se puede. ¿Vale? Así que. Tenedlo en cuenta. Bueno. Esto es a Zami. Lo dicho. Muchas ganas de que salga. Y mira. Aquí le están usando el gadget. Para que no maten a Bandit. Desde abajo. Con la IQ. De usar para muchísimas cosas. Y eso me mola muchísimo. Para bloquear droneras. Está muy bien. Sobre todo. Por ejemplo. En este mapa. Que muchas veces meten Twitch y tal. Va a estar fuerte. En cuanto al balance. No nos han mencionado nada. De cambios. Pues eso. El rollo. A no sé quién le quitamos las frags. A no sé quién le quitamos no sé qué. Simplemente nos han hablado. Del rework de Goyo. Obviamente algún cambio más habrá. De que alguien le han quitado la Claymore. Y le han puesto humos. Y cositas así. Porque eso siempre lo hacen. En cada season. Para intentar ajustar. Y de momento nos han hablado de Goyo. Como veis. Bueno ya se filtró hace mucho. Pone su gadget. Es un escudo que está. Bueno. Una placa que está blindada. A excepción de por el lado. Por el que tú la colocas. Ahí veis que explota. Y muchos diréis. Pero qué tontería ¿no? En plan. ¿Quién va a usar esto? Pues no os creáis. Porque es bastante bueno. Viene con cuatro escudos. Porque lo he estado probando. Y no solo son cuatro escudos que explotan ya. Sino que son cuatro escudos que cuando explotan. El fuego que se queda en el suelo. Dura aproximadamente unos 20 segundos. Es una salvajada. La cantidad de tiempo que está el fuego en marcha. Fijaos en este clip. Que la Zofia había explotado el escudo. Y todo lo que ha durado el clip. El fuego sigue. Dura más que el decapitado. Dura más que el humo de smoke. Con lo cual. Cuidadito con Goyo. Porque viene muy fuerte. Lo probaremos. De todas formas en directo. Otro cambio que tendremos. Y que ya se rumoreaba. Es el ataque repick. Que entra directamente con la season. Y esto es. Pues básicamente. Poder cambiar el atacante. En la fase de droneos. Como veis. Se está jugando con Kali. Se da cuenta de que no va a ser útil. Porque igual han ido abajo. Lo que sea. Y decide cogerse al back. Que le va a dar muchísimo mejor. Bueno. Utilidad. Digamos. Y como veis. Pues se cambia. Y ya está. Y cuando empieza la ronda. Empezaría como back. Aquí lo mismo. Está jugando con gridlock. Como podéis ver arriba. Y dice. Oye mira. Que van abajo. Que no compres una gridlock. Pues cambiamos un flores. Todos los del equipo pueden hacerlo. Se puede repetir todas las veces que quieras. Eso sí. Mientras dura la fase de drones. Por supuesto. Y ahí tenemos el cambio. Por eso. Bueno. Yo creo que está bastante bien balanceado. Está todo correcto. Mucha gente dice. No. Esto es un abuso tal. En el fondo está bien. Porque al final. Los defensores siempre juegan con esa ventaja. De elegir dónde van. Y qué necesitan. Y los atacantes nunca tienen esa ventaja. Van un poco a ciegas. De esta forma. Pues fuerzas un poquito. A que los atacantes estén más equilibrados. ¿No? Frente a los defensores. Ahora pues. Si necesitas humos los traes. Si necesitas claymore la traes. Depende de lo que veas que están colocando en el punto. Pues puedes hacer una estrategia u otra. Bueno. Más cosas. Esto para la gente de consola. El modo repetición que estáis viendo aquí. Lo vais a tener en consola. También de lanzamiento. Así que. Por fin. Tendréis un modo repetición. Que hay muchos de consola que me preguntabais. En plan. Oye. Me igual. Cuando me traen un modo repetición. Pues ya lo tenéis en marcha. En el momento que arranque la season. Ok. Luego. Más cositas. Tendremos que introducir nuestro número de móvil. Para jugar ranked. A partir de ahora. En rainbow. Porque sin el número de móvil. No vamos a poder jugar. Para evitar. El tema de cheaters. Van a sacar también Elite Nomad. Que bueno. No os la puedo enseñar ahora como tal. Ya os enseñaré en un futuro. Pero que sepáis que Elite Nomad. Estará dentro del juego. Aunque ya se ha filtrado y demás. Ya seguramente lo hayáis visto. Pero bueno. Que sepáis que. Que bueno. Que estará disponible. Disponible también. Con la salida. Vale. Más cositas. A partir de ahora. Si reportáis fallos. Imaginaros. Yo aquí le doy a. Agentes. Y veo que hay un error cosmético. De no sé qué. Pues por ejemplo. El otro día. Que la Zofía. En su ligera. Las balas estaban bugueadas. Pues si tú generas un reporte. En la página web de Ubisoft. A partir de ahora. Cada vez que generes un reporte. Y sea validado. Te darán bastantes alfapacks. Te darán. Creo que si es un reporte cosmético. Es un alfapack raro. Uno épico. Y otro legendario. Si es un fallo crítico. En plan. De estos que arruinan el juego. Creo que te dan. Seis alfapacks épicos. Seis alfapacks legendarios. Y seis alfapacks raros. Si por ejemplo. El fallo. Es un fallo como de gameplay. Pero que no es muy grave. Te dan cuatro alfapacks. De cada tipo. O sea. Que está muy bien. A partir de ahora. Siempre que haya un bug. O algún problema. Vais a poder reportarlo a la web. Para conseguir alfapacks. Lo cual. Oye. Pues es un aliciente. Para que la comunidad. Ayude a que el juego. No tenga tantos fallos. Y notificarlos. Bueno. Las replies no lo he dicho. Pero para los de consola. Se os van a acumular. Hasta doce partidas. ¿Vale? A partir de la doceava partida. Se reiniciará. Por así decirlo. La última se quitará. Y se podrá la más actual. Así que bueno. Tenedlo en cuenta. Añaden también. Que no os lo he enseñado. Pero yo creo que no hace falta. Porque ya lo enseñé. Hace unos meses. Que a partir de ahora. Si tiras cámaras de Valkyrie afuera. O drones de Mozi fuera. Estas se desactivarán. A los diez segundos. Así que tened eso en cuenta. Que a partir de esta season. Ya sí que sí. Las cámaras que se echen fuera. Se van a quedar completamente desactivadas. Y yo creo que poco más chicos. Os he enseñado básicamente. Todo lo que incluye la season. Tiene buena pinta. Sobre todo por el mapa. Y la gente nuevo. Es lo mejor. De toda la season. De todas formas. Estad al loro. Porque mañana. A las seis de la tarde. Tendréis un vídeo. Hablando de todo. El año que se viene. Ya os digo. Que vienen cositas guays. Para consola. Vienen cositas bastante guays. Para la gente hispanohablante. Por así decirlo. Vienen un montón de cosas chicos. Que no os puedo decir hoy. Pero que os podré decir mañana. A partir de las seis de la tarde. Que será cuando publique el vídeo. Así que tenedlo en cuenta. Hoy. Os he enseñado toda la season. Cualquier duda. Cualquier cosita. En el stream. De por la noche. Me podéis preguntar. Y además estaré dando drops. O sea que. Podéis pasar a por drops. Y a preguntar. Y que sepáis que mañana. Más de lo mismo. Daremos drops. Y además. Os voy a. Entrega. Bueno. Os voy a. Os voy a enseñar todo. Lo que viene. Durante el año. Seis. De Rainbow Six. Sin más dilación. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos. En un próximo. Chao. 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 ¡Gracias!